Con el objetivo de apoyar el deporte, la empresa privada lactosa se incorpora al programa presidencial Actívate, donde miles de hondureños participan semanalmente. Definitivamente nos motivan dos de nuestros ejes de responsabilidad social empresarial, salud y bienestar. Somos una empresa que siempre está preocupada por la nutrición de la población hondureña. Y hemos encontrado esta ocasión de apoyar Honduras Actívate, pues justamente porque es una actividad familiar, una actividad que une a las familias hondureñas. Así que por qué no llevarles productos saludables a cada uno de ellos. Y pues queremos felicitar al presidente Juan Orlando Hernández por llevar a cabo estas actividades recreativas para toda la población hondureña. Pues que los domingos encuentran esa actividad, esa actividad tan bonita, actividad física, ejercicios, juegos para los niños. En fin, todas esas dinámicas que unen a las familias hondureñas. La empresa Azula confía en este tipo de programas porque llena los requisitos de una responsabilidad social, lo que hace que sea confiable. Así es, definitivamente. Porque en nuestro país necesitamos actividades que puedan, pues justamente lo que decía, unir a la familia hondureña. Y qué mejor hacerlo a través del ejercicio, ya que es una actividad sana, saludable y favorable para toda la población hondureña. Aparte que pues acuden grandes cantidades de personas en más acuden a Honduras Actívate. Así que definitivamente es una actividad de responsabilidad empresarial, incluso también del gobierno, ¿no? Que debemos todos de apoyar y pues también invitar a las demás empresas que nos están viendo para que también sean parte de esta actividad. Y que también podamos pues llevar diversión a toda la familia hondureña y trabajar en conjunto con el gobierno para, pues, en pro del desarrollo del país. Actívate es un programa del actual gobierno donde miles de hondureños salen a ejercitarse en diferentes disciplinas casi todos los domingos para gozar de una buena salud y mantener un cuerpo sano. Para Radio y Televisión Nacional de Honduras, Mario López.